Y bueno, pues vamos a complacer a toda la banda, muy especial para Vicky, claro que sí, la nena 805, saluditos, ándele, ándele pues, dice, vamos a complacer a la gente que gusta de la música, de la música cubana, cubana, dice. A bailar esa mañana en sonideros.tv, venga. Vamos a bailar con sabor y dice. Ándele, para Lupe la traviesa y dice. La nena 805, venga. Conchita Cortés dice, ándele. Vamos de lado, ¿verdad? Ándele. Familio Fragoso, venga. Fue el caribeño, complacidos, venga. Rico, rico, rico. ¡Órale, es tumbado! ¿Para qué? ¿Cómo dice, cómo dice? Vayan, vayan de, ándele. Ándele. Báilele sabroso, 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 el Foris. Ya pensé que otra vez no se había abandonado el Foris. ¿Cómo le hacía el Foris? Ya pingüinito. El chile sabroso, sabroso, puro sabor, dice. Ándele para Vicky. Venga el sabor, Conchita Cortés, Francisco Montiente, Pasadena. Venga. Puro Tulpetlac, hoy en sonideros.tv. Sí, señor. Ándele. Unidos por una razón, apoyar a Morelos de corazón. Ándele. Puebla, Toluca. El sábado nos vemos en Toluca, Temoaya. Sí, señor, la tumba manía. Presente. Para todos ustedes, ándele. Rico, 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 rico. Échale sabor, échale sabor, dice. Venga el sabor, venga el sabor. Gabriel El Chabuelo, para su carranito, el pionero estéreo. Ándele. Nena. Rico, rico, rico. Con ese tema nos despedimos. Mil gracias, mil gracias. Es el webmaster. Ándele. ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? Sabor. Tumba. Ándele. Hola, la gente de Toluca. Elvia, 6099. Dice, saludos con mucho, pero mucho amor. Para la Nena 805, ándele. Ándele. De parte del Foris. Nena. Rico, 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 rico. Tumba. Sabor. Ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos vamos, mil gracias. Nos vemos la próxima de la serie, sí señor. Ándele, mimi. Gracias, Francisco Montiel. Eche de sabor. Toda la gente de Pasadena, la gente de la Unión Americana. Ándele. Dale, ritmo, venga. Algo de la música súper, súper especial. Órale, es tumbado. Desde chiquito lo aprendí, mi abuelo a mí me lo enseñó. Bueno, pues nos despedimos.